El próximo lunes, 11 de noviembre, el sector salud implementará el reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina en Tuxtla Gutiérrez. Se debe a los números de casos que se han presentado de los focos rábicos en el 2013, que son seis casos, el último en plan de Ayala en dos semanas anteriores. La rabia es prevenible por vacunación en el hombre y en los animales. Es necesario inmunizar al perro y gato desde el primer mes de edad. Así como aquellos que no han sido vacunados en los últimos seis meses. Las perras y gatas gestantes también deben llevar a cabo este proceso cada año. Su aplicación es gratis y de alta calidad. Dado la aparición de los focos rábicos que hemos encontrado, no corresponden especialmente a perros callejeros. Corresponden a perros de familias de clase media o media alta, por así decirlo, y gente que ha tenido su perro como una mascota por un año o dos años y que no tienen antecedentes de vacunación. La jornada concluirá el 15 de diciembre y se aplicarán 22.000 dosis, distribuidas en 36 clínicas veterinarias, 11 centros de salud y 11 parques. El listado se puede consultar en la página oficial www.salud.chiapas.gov.mx. Paula Merino, 10 Noticias.